Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Ya nos vamos porque ya la carga del teléfono se está acabando y no nos vamos del en vivo, solo que nos vamos para la sede. 1400 personas conectadas, Zapito. 1400 personas conectadas. Ahorita vamos ya para allá, a la sede, vamos a conectarnos al wifi. Vamos a activarnos, me voy a poner el teléfono por acá. Para que no se nos vaya a caer. Si se pudo, si la verdad que si se pudo. Gracias de verdad Jonathan Acevedo, gracias, gracias. 20 Wings, creo que primera vez que llegamos a ese número de Wings consecutivas. Primera vez. Ya iba a quedar trabado aquí. Ahorita rezamos, no se vayan a ir porque vamos a seguir en vivo. Vamos a celebrar el top 1, primero Dios, muy pronto, en unos minutos. Ya está a punto de cerrarse el top. Estamos a 40 minutos prácticamente de cerrar el top. Ya está a punto de cerrar el top. Colpenlo un poco a la luz. Vamos a seguir conectados, vamos a seguir conectados. Vamos a regalar cofresitos también. A la hora de celebrar vamos a regalar cofres a los locos. Así que llamen a todos sus amigos, llamen a todos sus contactos. Díganle que vamos a estar regalando cofresitos. Pero a ver cuántos likes llevamos. 2.3. Yo creo que ya vamos a demandar un cofre más por los likes. Así llegamos, ya la llegamos. Ya estamos acá, ya estamos acá. Pongo freno. Parqueo, ok. Listo. Ok. Ahí. Ok, ahora sí. 1.300 personas conectadas. Vamos a llegar al 2.5 millones de likes. 2.5 millones de likes, por favor. 2.5 millones de likes. Cofre dice, cofre. Cuando lleguemos a 2.5 vamos a regalar cofres. Así que, por favor, 2.5 millones. 34 minutos para que se termine el top. Así es. Si ustedes van, le dan click ahí donde dice, o le dan tapa ahí donde dice. O dice que ya ha puesto cargada azul, pues. Chame, si me cae mal. Bueno, entonces, si ustedes le dan click ahí, o le dan tap ahí donde dice weekly top, o ranking semanal, o no sé cómo. Y luego van aquí, más bajito, ahí aparece refresh en, y dice 33 minutos. O sea, estamos a 33 minutos, 33 minutos de cerrar el top de la semana. Erika Flores, aquí está, dice que acaba de llegar, así que bienvenida, Erika Flores. Quedé hasta afónico de la gritazón de los leones. Quedé afónico de la celebración de los leones. Afónico. A ver, dijo que ella antes quería entrar al 4K, dice. Cayó bien, la verdad, la bicha. Bien risueña, bien amable, sonriente, contenta, feliz de la vida. Oh, wow, que me interesa. Sí, en el que vino aquí. Sí, no me interesa. No me interesa, no me interesa. Viene Don Johnny porque ella es bien alegre. Por ella sí, pero si ya ha pasado de ella, ha pasado de ella. Ya ha pasado de ella. Sí, yo sí quería estar cuando ella estuviera. Y por eso no había que celebrarle. Si le insistía a ella, fíjense. No había que recordarle nada a ella. Sí, ya ha pasado, pasado. Usted se pone a decir. Ya, ya, ya pasó, Nayeli, ya pasó, ya pasó. Ya supéralo, ya supéralo. Ya pasó. ¿Y por qué no le ha dado a uno, cabrón? ¿Qué hizo el sapo? Este ya está distraído con la chava, men. No me digas que ya te enamoraste, sapo. No, que yo le estaba explicando ahí de que, porque ella, si se fijó, dijo que ella es nueva en eso de la batalla. Sí, 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 sí. Vaya, por eso. Vaya, entonces, aquí está el sapo. Víjate, está echando la araña, viejo. Está echando la araña. Ah, yo pensé que ya estaba enamorado por allá, men. Vaya, sapo, mira. ¿Qué pasó, viejo? Seguimos top uno, vayate, fíjate, pa. Saludos, Erika. Ah, los cofres, los cofres. Da 2.5 millones. Necesitamos 2.5 millones. 2.5 millones. A los 2.5, volvemos a matar. No, pero yo ahorita este cofre necesito, o sea, esta victoria, papá. Regárales y lo regalamos. Sí, espérame, espérame, espérame. Esta victoria que tuvimos contra, ¿quién fue? Contra Eli. Contra Eli. La de los dos leones. Contra dos leones. La de los dos leones merece un cofre, papá. Sí. Así que gracias a Jonathan Acevedo que mandó, vamos a ver si podemos mandar 2.000 de un solo, 2.000 puntos. Vamos a ver si nos deja TikTok. ¿Cama? Para 100 personas. ¿Conozó la Eli? No, no, ella tranquila que no era con ella, era con el que le dijimos pelas. Ah. Una. En dos minutos. Vamos a ver si nos permite TikTok mandarlo. Sí, se mandó 2.000. Vaya, 2.000, 2.000. Ah, 3 le fueron, camarada. 3 fueron. 3 fueron. Dicen ahí. 3 fueron. Ahí ponen aquí. No, yo 2 vi. A menos 2 aparecieron. Yo también 2 vi. Vaya. Es que fueron 2. Aquí está el tesoro, mira, aquí está el cofre. El cofre, aquí está el cofre, aquí, aquí, aquí. El que está, el que está en esta región, ahí le va a aparecer. Solo 2. Sí, vaya. Entonces. Ah, me dieron. Entonces. 100 pueden agarrar monedas de ese cofre. Así que véanlo, falta 1.9 segundos. 1.5. Así que agárrenlos, agárrenlos, agárrenlos. Monedas. Son. Claro. 1.000. 1.000 monedas. 2.000 monedas. 2.000 monedas. Así que pónganse listos. Sapo, mira. ¿Qué pasó, viejón? ¿Qué decís vos, mira? Hablando de las cabales. Ajá. Ahorita vamos a hablar seriamente. Mira, falta prácticamente media hora, 30 minutos para que se acabe el top. Ajá. Yo creo que está muy difícil que ya nos alcancen porque solo Arielcito está cerca, pero son 700.000 puntos. 1.9 millones tenemos. 1.9 millones, papá. Y Arielcito. Y Arielcito, 1.2 millones. Discúlpeme, viejón. 20 segundos para que se abra el cofre de 2.000 monedas de un solo. 20 segundos para el cofre. 20 segundos. 16. Cuenta regresiva. Pónganse, pónganse. Agárrenlo, agárrenlo. 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 9. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 2. 1. Púchale. Apérdela, apérdela, apérdela. Agárrenlo. Dejá para ello, bicha. No, hombre. Está desgraciada, ming. ¿Y cuántas agarrón? Ah, cree, no, hombre. Para ellos, eh. ¿Y cuántas? Vamos a ver. Tu fan agarró 40. Fue el que más agarró. Brenda. Brenda Aguilar, 39. Jocelyn Hidalgo, 39. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!